La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxtepec, Saidaideyan Juan Ríquez, comentó que este año operarán a niños de entre 1 y 14 años que padecen de estrabismo. Este año se van a operar los niños con estrabismos, es de bebés hasta 12 años, 12 o 14 años dependiendo de su estructura ósea, su conflexión. No nos han dado la fecha, pero ya tenemos que recabar todos los documentos y la valoración de cada paciente. ¿Cuántos niños esperan atender? Ahorita ya llevamos como treinta y tantos, pues los que más se puedan. Tenemos un convenio en Covadonga y ellos están en la mejor disposición, los van a operar allá. Nosotros los llevamos hasta allá para que se les haga su operación, pero necesitamos que vengan, ya tenemos varios, pero necesitamos que aprovechar esta campaña, es gratuita. Entonces queremos que la gente asista, que sepa que estamos en esa tónica de poderle dar los servicios, pero siempre y cuando vengan, porque nosotros no podemos saber quién lo necesita. Este anuncio lo hizo en el marco de la entrega de 25 sillas de ruedas a igual número de beneficiarios, donde la presidenta del DIF dijo que lo que va del año han entregado 120 sillas de ruedas a personas que no tienen la solvencia económica para poder adquirir una. Sí, hoy hicimos entrega de 120 sillas de ruedas, bueno, no es cierto, a lo largo del año hemos entregado 120 sillas de ruedas. Hoy se entregaron, pues como ustedes vieron, son 25 en total, 25 sillas de ruedas, pues para la gente que metió su solicitud y que trajo los papeles. Todo el que desee una silla de ruedas, siempre y cuando lo compruebe, nosotros con mucho gusto los apoyamos. Bastones, andaderas, pues lo que sea necesario. Janjo Enríquez comentó que el procedimiento a seguir para poder conseguir estos beneficios es entregar una copia de los siguientes documentos, acta de nacimiento, CURP, credencial de lector y un comprobante de domicilio, además de llenar un formato para que se les realice un estudio socioeconómico. En relación a otros programas que lleva a cabo el DIF, la presidenta comentó que continúan con la campaña de entrega de lentes graduados, la cual se realiza una vez por mes. Seguimos, seguimos con los lentes, permanentemente, eso es mensual, los lentes graduados. Seguimos, ahorita estamos recabando las personas de la tercera edad para poderles dar su, credencializarlos, pero a nivel nacional. Viene la credencial a nivel nacional, entonces estamos promoviendo eso. Finalmente, dijo que la fecha en que se llevarán a cabo las bodas colectivas se cambió del 25 al 28 de febrero, debido a que la directora del Registro Civil estará presente en el evento. Con edición, Derrick García informó, Jorge Acevedo. Gracias. Gracias.